¡Cállate y deja que los adultos hablen en privado! ¿Quién es el fotógrafo que le toma las fotografías al Hombre Araña? No sé quién sea, me llegan por correo. ¡Es mentira! ¡Lo juro! ¡Es el único que puede conducirme a él! No sé quién es. ¡No me sirves! ¡Suéltalo, bravo gorda! ¡Hablando del diablo! ¡Hombre Araña! ¡Sabía que ustedes eran un equipo! ¡Cállate y deja que los adultos hablen en privado! ¡Duérmen! ¡Despierta, pequeño arácnido! ¡Despierta! No, no estás muerto. Aún. Solo paralizado. Temporalmente. Eres una criatura increíble, Hombre Araña. Tú y yo no somos tan diferentes. No somos iguales. Tú eres un asesino. Bueno, a cada quien lo suyo. Yo elegí mi camino. Tú decidiste convertirte en héroe. A la gente de esta ciudad, durante un tiempo, le pareciste divertido. Pero hay algo que aman más que a un héroe. Ver que un héroe cae y muere en una hazaña. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas? Porque es lo correcto. Esta es la verdad. Hay ocho millones de personas en la ciudad. Y esas prolíferas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional. Tú y yo somos excepcionales. Podría aplastarte como a una cucaracha ahora. Pero te daré una oportunidad. Únete a mí. Imagina lo que lograríamos juntos. Lo que tú y yo crearíamos. O lo que destruiríamos. Y las muertes que causaríamos a inocentes enfrascándonos en una y otra y otra batalla egoísta hasta morir. ¿Es eso lo que quieres? Te lo dejo de tarea, héroe. El Hombre Araña y el Duende Verde aterrorizan a la ciudad. A pesar de lo que haces por ellos, al final te odiarán. Los ciudadanos exigen el arresto del trepamuros. Hola, soy yo de nuevo. Ah, hola. ¿Cómo te fue en tu audición? ¿Quién te lo dijo? Un rumor. De tu mamá, a mi tía, a ella a mí. ¿Y a eso viniste? Andaba por aquí y quise ver un rostro conocido. Tomé dos autobuses y un taxi para poder llegar aquí, pero... ¿Cómo te fue? Dicen que necesito clases de actuación. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.